La casa de todos los asuncenos además por ser parte del ferrocarril, parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Estamos súper contentos de estar aquí, una noche increíble. Tenemos un poco de miedo de que llueva, pero la fe fue de todo. Así que tal vez no llueva. Bueno, estamos aquí hoy para presentarles a todos ustedes, amigos, prensa, amigos de la prensa, amigos de organizaciones aliadas. Público en general, digamos, personas que están interesadas en todo esto de la innovación social, sobre lo que es el Gramo Fest más FIS. Estoy aquí en compañía de Anto Cosia, que es la productora general de todo el evento. Y Hugo Cáceres, que viene en representación del BID, que es el director por parte de Paraguay en el Banco Interamericano de Desarrollos. Y queremos explicarles un poquito en el marco de qué estamos realizando esta gran fiesta que va a ser el Gramo Fest más FIS. Así que le quiero pasar la palabra a Hugo para que nos ponga un poco en contexto de lo que va a pasar esa semana, en paralelo a todo lo que estamos hoy proponiendo, para que se conozca y para que se entienda cuál es la lógica de esta alianza. Muchas gracias, Bruno. Muy buenas noches. Feliz de estar con ustedes en este lugar tan lindo. Nunca vine y de verdad muy contento. Quería contarles que a fin de mes tenemos en Asunción la Asamblea del Banco Interamericano. Vienen 2.000 personas del exterior, de más de 50 países. Es una gran alegría que tenemos. Este evento se hace después de 52 años en nuestro país. Y se trata de una serie de eventos que son muy importantes. Vienen inversionistas, vienen autoridades de estos países que son los miembros del Banco Interamericano. Desde China, Japón, Corea, los países europeos, Canadá, Estados Unidos y 26 países de América Latina y el Caribe. El evento que más me gusta a mí, Demand Solutions, Ideando Soluciones. Porque es un evento de innovación social que se va a hacer el jueves 30 de marzo en el Comité Olímpico. Eso se ha acomodado para que sea el lugar de la Asamblea. Se ha invertido para que eso quede en el país, esa inversión. Y que sea un lugar donde las mujeres especialmente sean las protagonistas de la innovación social, de la innovación tecnológica. Y así vamos a tener mujeres que están haciendo innovación en América Latina, en Estados Unidos y también de nuestro país, de Paraguay. Compartir esas experiencias es un evento abierto. Pueden participar como 700 personas. Así que desde ya, bienvenidos a anotarse. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque aquí tenemos el puente con el gramo FIS, que es la innovación. Porque tanto en el Banco como con COAG, con quienes nos sentimos como aliados, creemos que la innovación y especialmente la innovación social es el camino para transformar vidas. Para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y de eso creo que se trata el gramo FIS, que también tiene el apoyo del banco y que también queremos participar. Que sea una fiesta de la innovación, que Asunción sea la capital de la innovación social de América Latina. Así que antes que llueva, yo les dejo por aquí. Y muchas gracias otra vez, Bruno. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Hugo. Creo que realmente va a ser un momento histórico para nuestro país. Posicionar a nuestro país también como un país que está en desarrollo, que está con grandes desafíos, por supuesto. Pero también con grandes oportunidades para lograr dar un salto en lo que es el desarrollo y en lo que es la calidad de vida de la mayoría de los paraguayos. Y como esto está vinculado entonces con gramo FIS, les explicamos con un video qué es el FIS y qué vinculación tiene esto con todo esto que estamos hablando.